Pregunta número 7 Si la tangente del ángulo tita es igual a 1 partido entre la raíz de 5 te piden determinar el coseno de 2 tita Igual que la pregunta anterior, la pregunta número 6 Musiquita celestial por favor, porque aparece el triangulito rectángulo de 1 tangente cuadrado, 2 tangente y 1 menos tangente Bueno, vamos a aplicar esta vez pero con el coseno ya que no con el cero Entonces bajo la tangente del ángulo tita, bajo el coseno de 2 tita y empiezo a aplicar la propiedad, sería 1 menos tangente al cuadrado de tita partido entre 1 más tangente cuadrado de tita Entonces yo lo reemplazo por acá y ahora solo tengo que reemplazar el valor de la tangente tita ahí y me va a quedar Ya esto simplemente es aritmética Tangente de tita es igual a 1 partido entre la raíz de 5 reemplazado Elevamos el cuadrado, me va a quedar 1 menos 1 partido entre 5 y abajo 1 más 1 partido entre 5 O pero, simplemente aquí sería 5 menos 1, 4 Ahí abajo sería 5 más 1 sería 6 Los 5 se van a eliminar, me va a quedar 4 sobre 6 y 4 sobre 6 se puede expresar como 2 sobre 3 sacando la mitad al numerador y al denominador Muy bien, la respuesta sería 2 sobre 3 Entonces la respuesta sería casita Ahí está, muy bien Ahora, vamos con el siguiente problema Bueno, el siguiente problema Bueno Bien, vamos con el siguiente problema Sal menos S�t menos Y Y Y Y Y